El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 12 de abril, del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Mi boca contará tu salvación Señor. A ti Señor me acojo, lo que he yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación Señor. Porque tú Señor fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación Señor. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿Quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco tiempo de estar con ustedes. Me buscarán. Pero lo que dije a los judíos, se los digo ahora a ustedes. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ya celebrando la Semana Santa, y hoy 12 de abril, martes santo. La iglesia nos permite reflexionar acerca de este evangelio, donde Jesús vive la traición de Judas, y donde le afirma a Pedro que le va a negar tres veces. Y podemos estar en el lugar de Judas, tú y yo, o podemos estar en el lugar de Pedro, que le negaremos. Cuando a través de nuestra debilidad, de nuestras caídas, de nuestro pecado, de nuestra falta de fidelidad y de coherencia, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, hemos negado al Señor, y no somos testigos de ese amor grande que el Señor nos ha manifestado a través de los signos visibles que tú y yo hemos tenido en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor Jesús solo en los momentos de sufrimiento o de tribulación? ¿Cuántas veces tú y yo nos desentendemos cuando algún prójimo sufre, cuando algún prójimo necesita nuestra ayuda, al menos escucharle, al menos asistirle? Hoy el Señor Jesús nos lleva a reflexionar en este evangelio. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en la noche oscura de la fe, donde no vemos al Señor, donde hemos perdido la esperanza, donde ya no tenemos fe ni confianza en el Señor? ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado al Señor o lo hemos vendido por esas treinta monedas con que Judas le vendió? ¿Cuántas veces hemos traicionado al Señor dándole ese beso, donde le entregamos, donde le abandonamos, donde lo negamos? Hoy en día podemos vivir este evangelio, o tal vez ser como el discípulo amado, que se recostaba al pecho de Jesús, que vivía en esa intimidad y en esa confianza con Jesús. En esta semana pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con coherencia nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, que a través de esta Semana Santa que es fuerte, podamos tú y yo a través de la gracia del Espíritu Santo y de vivir estos signos sensibles y visibles que a través de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa podamos tener una vida cristiana coherente, que no se quede solo de Semana Santa, sino que perdure a lo largo de nuestra vida, a lo largo de todo el año. Señor, que Señor nos dé la gracia de convertirnos, de volvernos a Él, de decirle Señor Jesús, yo quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo, yo no quiero negarte más, Señor. No quiero ser como ese Pedro que en el momento de la dificultad y del problema, dijo no reconocerte, Señor. Dame la gracia también de que si te he negado, decir como Pedro, Señor, Tú sabes que te amo, Tú lo conoces todo. Amado Señor Jesús, que por la gracia del Espíritu Santo y por la poderosa intercesión de Tu Madre Santísima que me has dado como madre, yo pueda vivir esta Semana Santa en reflexión, en conversión, en armonía, compartir esa fe con mi familia, con mis seres queridos, que ellos puedan ver en mí la obra que Tú estás haciendo, Señor, que me conviertas de corazón, que me des un corazón humilde y sencillo, que yo pueda tener un corazón contrito y humillado, reconociendo que Tú eres mi Salvador, que Tú eres mi Señor. Pidámosle al Señor también por aquellos que están privados de la libertad en las cárceles, que tal vez no pueden vivir estas celebraciones religiosas. Oremos por ellos, oremos por ellos y por su conversión, para que el Espíritu Santo les dé la gracia, de transformar sus corazones, de transformar sus vidas a través de estas pruebas, de esta reclusión. Oremos por nuestros hermanos enfermos, que tal vez no pueden vivir estas celebraciones. En la Semana Santa, oremos por ellos, por los que sufren, por los que están tristes, por los que están agustiados, para que allí el Señor haga ese paso y ellos puedan llegar a esa Pascua, donde ven el rostro vivo de Cristo resucitado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.